muy buenas mi nombre es jordi y soy el fundador de domótica económica bien pues como he dicho me llamo jordi y vengo a intentar aportar un poquito más de luz a lo que es el mundo de la domótica hay miles de páginas muchísima información por internet para poder acceder a este mundillo y yo voy a intentar traerte de la forma más sencilla posible con la cual puedas entenderlo y puedes hacerlo tú paso a paso sin tener tampoco grandes problemas vamos a tener diferentes niveles vamos a hacer lo que son instalaciones simples y otras tracciones mucho más complejas vamos a empezar siempre de menos a más vamos a ir un poquito cada vez realizando más el rizo hasta llegar a un punto en el cual tengas tu sistema totalmente funcional y al nivel que tú necesites vamos a poder hacer cualquier tipo de instalación en el sentido de que puedas controlar cualquier tipo de dispositivo en casa ya sea la lámpara la bombilla la persiana un electrodoméstico hasta poder controlar tu alarma privada cámaras de seguridad riego de lo que es la zona de jardín incluso las macetas de interés de tu casa vamos a intentar siempre hablar desde un punto de vista normal señal de tecnicismo para que todo el mundo lo pueda entender vamos a también a implantar lo que es este sistema de domótica en una sola plataforma que quiere decir que desde una misma aplicación tú puedas controlar toda tu domótica o si no te quieres complicar la vida también tenemos la opción de los diferentes dispositivos que vayamos colocando como norma general cada dispositivo dispone de su propia aplicación entonces entre esas dos opciones o utilizar la aplicación que viene por defecto en cada dispositivo o bien utilizar una aplicación general en la cual vamos a integrar todos nuestros dispositivos para que luego tú desde casa desde el móvil puedas acceder a todos los dispositivos sin necesidad de tener cada 10 diferentes aplicaciones porque hoy día cada fabricante tiene su aplicación cada dispositivo tiene su aplicación y al final te juntas con 15 20 aplicaciones para poder controlar al final dos cosas nuestra idea es esa es intentar implantarlo todo en una misma plataforma como vamos a hacer pues con la ayuda de home assistant con más están o hasido depende es la misma plataforma pero diferentes instalaciones eso ya lo iremos viendo incluso nuestro nuestro blog hay un manual y también te explica la diferencia entre las diferentes distribuciones de lo que es el home assistant si te vas aquí al enlace podrás ver justo lo que estamos hablando iremos añadiendo manuales lo más frecuentemente posible a nuestra web para que vayas entendiendo un poco el sistema los diferentes protocolos de comunicación dentro de lo que hay dentro de la domótica y aparte lo que vamos a intentar es añadir vídeos añadir vídeos de todo tipo de instalación porque no es lo mismo que leerlo que alguien que te lo pueda mostrar cómo se hace vamos a intentar hacerlo de la forma más visual posible porque a mí es una cosa así que me gusta es poder ver a alguien cómo lo hace para yo aprender cómo se hace y luego hacerlo en mi casa eso es todo por ahora sólo daros las gracias a todos por apoyo que me estáis dando también pediros que por favor difundáis un poquito lo que es la red social estamos en facebook en instagram en youtube y en nuestra página web en la cual también podrás acceder a los links de compra de lo que vayamos promocionando de lo que vayamos hablando de los que vayamos implementando habrán links a la referencia en concreto que tú quieras comprar y intentar simplificar todo un poquito para que en un mismo sitio accedas a todo este mundito no tienes que estar luego dando saltos de liebre por el mundo de internet muchísimas gracias y nos vemos muy pronto hasta luego